El patrón sigue latente en el corazón del pueblo peruano Con este exitazo, linda Juan Queñita Por el amor de una linda Juan Queñita Estoy sufriendo sin saber nada de su cariño Por su amor, día y noche estoy llorando Mi corazón triste llora gotas de sangre Muna y Juan Queñita Y ananá huipas Con cariño esta canción Para tu corazón Sin tu amor, yo no sé vivir Juan Queñita Sin tu presencia, soy caminante sin un destino Aquí te espero, con mi corazón enamorado No regresa pronto Mi ananá huipas, huanuqueña Carrito, pasajerito, león de huanuco Quiero que regreses pronto con mi huanuqueña A falta de su cariño, yo me estoy muriendo A falta de sus besitos, yo estoy perdido Y nos vamos por las rutas De la noble ciudad de los caballeros de León Juan Hugo La unión, dos de mayo Pachas Ovas Y a la huilca La unicocha Arriba, arriba, ambos Tingo María Siempre con el chinito del hambre Para todo el marañón Huacaibamba Binra Huacarachuco Eso, 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 eso Así, primo Yohan Cruz Max Chano Willy Hoss Comantía Elvis Rósulo Las mejores guitarras del Perú Hoss Hoss El de la Domingo Con el Le ﷺ Gracias por ver el video.